Esta homilía viene del Sanctuario de la Madalla Vilagrosa, Philadelphia, Pennsylvania, 31 de octubre. Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos. Les invito a una homilía que se trata de María y las obras de la misericordia. Leímos de esas obras en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25. Ahí Cristo Rey está llamando a su lado a los que mostraron compasión a Él, Él presente en los enfermos, los hambrientos, los afligidos de este mundo. Es claro que la Virgen María fue la primera de hacer esas obras en favor de Cristo. Cuando Él era un infante, hambriento y con sed, María le dio a beber de su propio regazo. Él misma le envolvió en la ropa de un bebé. Y luego de los años, finalmente, la Virgen María se quedó cerca de Cristo en la cruz, dando a Él el consuelo de su amor matronado. Queridos oyentes, ustedes y yo tenemos el privilegio y la oportunidad de servir al mismo Jesús en los sufrientos de nuestro mundo. Ellos están a nuestro propio orador. En verdad, amigos, nuestra salvación eterna depende en cómo cumplimos esas palabras de Cristo Rey. Lo que han hecho con los pobres, con los enfermos, desnudos, presos, han hecho conmigo. Entrad al reino de mi Padre. Con la ayuda de la intercesión de María, esperamos escuchar aquellas mismas palabras. Ellas siempre serán nuestro modelo aliviando a Cristo presente en los necesitados. Pues, recemos juntos. ¡Oh, Virgen de los pobres, ruega por nosotros! Hasta la próxima, su servidor en Cristo en María. Y que María le guarde siempre bajo su manto. Padre Tomás Padre Tomás Padre Tomás Padre Tomás Padre Tomás